Este martes en Es Temprano Todavía. Este martes en Es Temprano Todavía con Hochi, nos visitan en el estudio Virgilio Félix, Josel Hernández, Pepe Sierra, el PIO RD y mucho más. Es Temprano Todavía con Hochi. Este martes a las 10 de la noche por TVX Quella, el canal de los dominicanos en el exterior.